Es un gesto lleno de amor, de su primer contacto. Daniel y María han pasado nueve meses separados por sus respectivas bolsas amnióticas, pero 15 minutos después de nacer, estos mellizos de unos tierras ya se buscaban mutuamente. Habían nacido y les pusieron, incluso ni les habían lavado ni nada, les pusieron en una cunita juntitos, en una habitación que tienen de calor, así, y nada, ya están uno mirando para un lado y otro para el otro, y aún así se engancharon los dos y les llamó un montón la atención, y nada, nos pidieron un teléfono móvil de mi marido y tal, y oye, dejadlos, que se han enganchado los niños, que es súper bonito y tal. Ahora hace ya cuatro meses que aquel emotivo inicio sorprendía a todos los que asistían a Inara en su parto. Daniel y María siguen buscándose, aunque sus juegos comienzan a ser diferentes. ¿Y ahora se siguen buscando? Bueno, si los pones juntos ya se buscan demasiado, igual les tira de la oreja. Ya hay que separarlos un poquito. Los dos hermanos se han convertido con su gesto espontáneo en simpáticos protagonistas de las redes sociales. ¡Cara vejotero! Gracias. 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 Gracias.